Los amigos así, como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ve, como tú, como yo, y nunca se olvida Hoy he vuelto hasta aquí, y sin querer me cruzo conmigo Y me alcanza el cielo, en esta tierra, y de un amigo Tú ya sabes que sí, que en ti, y en mí, hay un parecido Aunque a veces morir y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás voy seguido Cuando nos encontramos, por festejar, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces morar, a veces reír, seguiré mi camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final, amigo, no se olvida, es tu amigo Tú ya sabes que sí, que en ti, y en mí, hay un parecido Aunque a veces morir y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás voy seguido Cuando nos encontramos, los festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguiré mi camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final, los amigos, no se olvidan de esos amigos Y al final, los amigos...